Hola que tal amigos de Veria Visión nos encontramos aquí en el estadio de los Gallos Blancos del Querétaro como podemos ver ahorita están llegando muchísimos aficionados del Guadalajara ellos llegan aquí a este estadio con una necesidad, tienen que ganar pero también Gallos Blancos vienen de haber calificado, de haber obtenido un excelente resultado y bueno pues esperemos que lo que la afición espera se cumpla que va a ser un buen partido entre Gallos Blancos del Querétaro y las Chivas Rayadas del Guadalajara regresamos con mis compañeros Estamos aquí con la familia Gil que viene a apoyar a las Chivas Rayadas del Guadalajara ¿Qué esperar de Chivas esta tarde? Que ganen por supuesto ¿Marcador para esta tarde? 2-1, favor Chivas ¿Tú crees que hoy sí anote Omar Bravo? No sé pero ya de que ganamos con los Gallos nos persinamos, primer triunfo el día de hoy ahora sí Muchas gracias por las palabras, pueden mandar un saludo Ánimo y suerte, estoy aquí con Daniel, aficionado de las Chivas Daniel, ¿qué esperar de Chivas esta tarde? Voy a esperar que ya gane por fin, después de 8 fechas sin ganar ¿Cuál sería tu pronóstico para esta tarde? 3-1 ¡Chivas!